chicos mi nombre es vincent y bienvenidos al best of the marketing para restaurantes un espacio que recopila todas las buenas prácticas consejos y testimonios que pudimos descubrir durante nuestras entrevistas y eventos organizados por marketing para restaurantes como siempre este contenido tiene por propósito acortar su curva y cosas de aprendizaje para que ustedes también puedan crear el restaurante el negocio económico de sus sueños para que sea prospero rentable y sobre todo sostenible chicos les recuerdo como siempre también calificarnos en apple podcast spotify pero sobre todo suscribirse a nuestro canal de youtube dicho eso ahora sí pasamos al best of the marketing para restaurantes pero esto es súper importante señores los cuadros de caja nuevamente esto suena demasiado obvio pero rían sé lo que uno ve y las experiencias que uno ve de otros restaurantes de otras cadenas de otras cosas donde donde no hacen un cuadre diario de caja va a subrayar la palabra diario porque van cogiendo y simplemente reciben la plata de las ventas y esa misma plata pagan proveedores y manejan eso como como si fuera el bolsillo del pantalón y los procesos de cuadre de caja deben ser supremamente estrictos al menos así lo recomiendo yo para mí la plata de las ventas es sagrada no se debe tocar yo con la plata con los con los 100 mil pesos que vendí hoy no debería coger y pagar esta botella de agua ni mucho menos pagar mi almuerzo ni mucho menos salir a darle plata a mi señora las finanzas del restaurante ahorita vamos a hacer un como una introducción bien profunda de esto pero el cuadre de caja es digamos el la piedra angular para poder tener control de los ingresos del restaurante de qué realmente me está ingresando por dónde me está ingresando si me está ingresando en efectivo si me está ingresando en tarjeta débito si me está ingresando como transferencia electrónica si lo tengo que cobrar por ejemplo cuando vendo por rápido o vendo por didi o vendo por uber eats entonces tengo que tener un cuadre de caja diario donde yo tenga muy claro muy muy claro dónde debe estar cada uno de los pesos que vendí el día de hoy cuánto debía haber en efectivo cuánto debía haber en tarjetas cuánto debía haber en didi cuánto debía haber en rapi cuánto debía haber en transferencia electrónica cuánto debía haber en qr no sé cuántos métodos de pago o cuántas formas de ingreso tengan ustedes permitidas para para darle a sus clientes pero eso tiene que estar establecido y tiene que ser controlado y tiene que ser auditado no podemos simplemente meter como todo dentro de un costal y no gestionar ese ingreso no tener claro hacia dónde está yendo el efectivo y cómo me lo estoy gastando o hacia dónde están o si realmente la plata que yo vendí en tarjetas si entró y qué día entró y cómo entró y cuánto me hicieron de retención y cuánto me están cobrando de por adquirencias cierto adquirencias son las comisiones que cobran las tarjetas de crédito y cuánto me está cobrando rapi y porque es que rapi yo vendí 100 mil pesos por rapi pero rapi se queda con el 25 o con el 30 por ciento entonces no me va a retornar esos 100 pesos me va a retornar 75 o me va a retornar 70 y si efectivamente si están entrando esos 70 pesos porque créanme que he visto muchas personas que no hacen control de eso que no hacen arqueo de ese de ese proceso de ventas y que se realmente revisen que lo que estén vendiendo esté entrando a la compañía y hay muchos casos he visto muchos casos donde realmente o tristemente no está entrando lo que es entonces la gente dice pero es que yo vendí sí pero no recaudaste la plata no entró hay muchos procesos de fraude con tarjetas que te hacen contracargos y no te da no te das cuenta siquiera porque no auditas tu cuenta hay muchos procesos acá en colombia lo hemos vivido muchísimo de los fraudes con pagos en qr donde a mí me presentan el el pantallazo donde dice que hubo una transacción exitosa y realmente la plata no entró a la cuenta entonces estos procesos de cuadre de caja son vitales para tener control del ingreso porque si no tenemos control del ingreso pues entonces con qué vamos a pagar luego a los proveedores y con qué vamos a pagar la nómina y los arrendamientos y los servicios públicos con qué nos vamos a pagar nosotros mismos y dónde va a quedar nuestra utilidad entonces es muy importante ese proceso de cuadre de caja diario y acompañado de ese proceso de cuadre de caja diario está el proceso de cierre de los datáfonos que también me llevaba a vos sorpresas conversando con colegas y con gente donde nunca hacen el proceso de cierre del datáfono y no sé si si haya casos de esos acá pero es que el datáfono se tiene que cerrar todos los días me preguntarán y qué es un cierre de datáfono el cierre de datáfono es un proceso muy sencillo donde simplemente yo le digo al datáfono yo ya terminé mis ventas y él te genera un reporte ese reporte lo deberías bajar a una tabla donde tú digas vendí tanta plata en tarjeta débito vendí tanta plata en tarjeta crédito y eso tiene que ser cotejado con lo que te diga tu sistema post que vendiste en tarjetas débito y tarjetas crédito si en tu tarjeta débito y tarjeta crédito en tu sistema post dice que vendiste un millón de pesos las el cierre del datáfono te tiene que decir que hubo un millón de pesos suena obvio nuevamente no lo es y por qué no lo es porque es que uno se puede equivocar y créanme que esto pasa demasiado pasa todos los días en todos los restaurantes en las cadenas más tesas con los mejores controles porque el cajero cuando va a seleccionar el método de pago dice que esa transacción fue cerrada en efectivo cuando realmente fuese en cerrada en tarjeta entonces qué va a pasar en el cuadre de caja diario a mí me va a estar haciendo falta perdón sobrando un haciendo falta un efectivo porque dice que fue cerrada en efectivo es decir si esa cuenta como si ese efectivo hubiera entrado y yo cuento la plata y resulta que esa plata no está en efectivo cuando voy y miro el proceso resulta que esa cuenta no fue cerrada en efectivo fue cerrada en tarjeta entonces tengo que descuadrar el efectivo o volver a hacer el cierre de caja y decir hombre esta cuenta no fue cerrada en efectivo sino que fue cerrada en tarjeta y por lo general haciendo ese control de caja diario esto es como decimos nosotros acá empajaretable esto no es negociable esto tiene que ser una cosa que se tiene tiene sin falta que hacer todos los días sin falta se tiene que hacer todos los días tenemos que cuadrar la caja y el proceso de cuadre cada me tiene que coincidir con lo que el sistema pues me está diciendo si debe haber un millón de pesos en efectivo es un millón de pesos en efectivo si debe haber un millón de pesos en tarjetas el tatáfono me tiene que decir que tengo que tener un millón de pesos en tarjeta si el sistema me dice que vendí 300 mil pesos en rapi las facturas de rapi deben sumar 300 mil pesos y así con cada uno de los métodos de pago esto realmente no es un proceso negociable el que tenga un restaurante y no esté dispuesto a hacer un proceso de control de caja realmente mejor cierre no lo tenga porque si no vas a controlar tu ingreso es imposible que de ahí para abajo controles el resto de los de los elementos súper importante eso y el último renglón que dice acá los costos transaccionales muchachos esto es un tema de gestión yo les recomiendo y créanme que esto se puede gestionar todo esto ayuda al final del día cuando queremos ver utilidades dentro del restaurante todo esto ayuda siéntense con su banco siéntense con su comercial siéntense con su cam de rapi siéntense con su cam de didi siéntense con todo el mundo y traten de negociar estos porcentajes de comisión porque hoy por hoy el nombre de los restaurantes se llama centavos los márgenes están al menos en colombia los márgenes están bastante apretados bastante difíciles y cualquier peso en comisión que uno logre recuperar o no pagar es un peso que al final del día te va a quedar aquí abajo en la base de tú de tu pg que se llama utilidad entonces revisen esos costos transaccionales que por lo general son bastante altos acuérdense que yo ahorita les decía que de 100 pesos en colombia hay 8 pesos que que no son míos porque el impuesto es del 8 por ciento entonces mi base es 92 pero realmente realmente mi base no es 92 por lo general los costos transaccionales y se van a llevar sorpresas en esto los costos transaccionales de las tarjetas débito y crédito están rondando el 2 por ciento eso es un montón de plata para el restaurante que sea un montón de plata entonces miren que la base va bajando ya no es 92 sino que es 90 y así con un montón de temas sean juiciosos con los cuadres de acá y esto les va a dar luces muy importantes de dónde está la plata es importantísimo tener muy claro por dónde entra la plata la compañía para después saber por dónde sale por dónde sale a nóminas por dónde sale a costo de mercancía vendida es decir proveedores por dónde sale a servicios públicos por dónde sale a publicidad por dónde sale a mantenimientos todos los rubros rubros que ya vamos a ver yo no mezclo yo no cojo dinero de la caja para pagar proveedores nunca lo hago el dinero entonces ustedes me van a decir de dónde saca la plata lo que quiero decir con eso es que en el mismo yo nunca pago una factura el mismo día yo hago negociaciones con los proveedores donde le digo yo le entrego la plata a usted y esto es un tema del manejo de los proveedores acuerden que dentro del proceso de compras hay que sentarse con los proveedores y establecer políticas de pago periodos de pago todo lo que tenga que ver con las compras en mi punto en el punto en el que está mi compañía ya yo ya le puedo decir al proveedor venga yo establezco políticas de pago donde yo le pago a usted así sea al otro día o ese mismo día pero no en efectivo yo puedo pagar el mismo día de hecho tengo proveedores a los que les tengo que pagar el mismo día pero no les pago en efectivo les pago mediante transferencia para poder generar un proceso contable correcto